Cinco enfermeras y enfermeros, conscientes de que siempre se puede hacer mucho más, se pusieron en contacto con una asociación cultural para que los cuidados que ofrecen en la UCI pediátrica en la que trabajan vayan más allá de lo que aparece en las asignaturas de la universidad. De este modo, surgió esta colaboración entre concomitentes, una asociación cultural apoyada por la Fundación Carasso y el equipo de enfermeros de la UCI pediátrica de un hospital de Tenerife. Nosotros antes usábamos la imaginación, digamos, lo que te va dando la experiencia. Y quieras o no, tener una herramienta, algo que ellos puedan tocar, con el que se lo puedes explicar más fácil, ya sean con sus dibujos, a través de los padres también. Y todo eso yo creo que nos va a ayudar mucho. Estrés le genera ansiedad, le genera muchísimas sensaciones negativas y que nosotros queremos intentar resolver de alguna manera o un poco hacerles más placentero, entre comillas, su estancia con nosotros, su ingreso, su periodo que tengan que estar, tanto a ellos como a sus papás. Para ellos, contar con un soporte físico que les ayudase en la comunicación con sus frágiles pacientes en una parte esencial. Por este motivo, uno de los pilares en los que se centra este proyecto es la elaboración de un cuento. Con él, se quiere explicar a los niños de una forma más amable a qué se pueden enfrentar durante el ingreso. Estamos trabajando en intentar mezclar esas situaciones a las que se ven sometidos. Algunas son pruebas, intubar, hacer un escáner, sacar una muestra de sangre y otras son, evidentemente, de carácter más emocional, de hacerse cargo de la situación que ha sucedido. Y la historia gráfica tiene que mezclar estas cuestiones más concretas con cuestiones más abstractas que tienen que ver con la noción de trauma. Trabajamos con emociones. Nuestro trabajo no es solo técnica. Tenemos que crear un vínculo tanto con las familias como con los niños, sobre todo con los niños. Tenemos que hablar con ellos y tenemos que intentar llevárnoslo un poco a nuestro terreno para que se dejen hacer, para que sepan que lo que les estamos haciendo es hacerles bien a ellos, es necesario. Otro de los puntos en los que se focaliza el proyecto es la difusión de un podcast, un espacio de audio para que los padres que han vivido experiencias parecidas informen a los nuevos pacientes sobre lo que han vivido. En él, los protagonistas de la historia también son los enfermeros. donde vamos a tratar de contar historias del propio personal de enfermería, a lo que se suelen enfrentar, que muchas veces hemos descubierto en un proceso que es desconocido, no se suele saber demasiado, pero también de otros profesionales, de psicólogos, de pediatras y, por supuesto, de las familias y de los niños y niñas. Desde concomitentes tienen claro que este tipo de sinergias entre profesionales sanitarios y cultura son imprescindibles para demostrar, una vez más, que el arte está al servicio de los ciudadanos. También reconocen sentirse orgullosos de realizar su aporte para que se conozca la importante labor que realizan los enfermeros.